Buenas tardes, antes que nada gracias por la entrevista. Nos encontramos aquí en Venustiano Carranza con José Antonio Fragavalle, Director General de Nivel Superior en el Estado. Señor, coméntenos un poco acerca de estas seis dimensiones. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar nuevamente en estas bellas tierras del norte de nuestro Estado. El Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, que es de nuestros tecnológicos descentralizados, el más alejado pero que sin duda sentimos cercanos, sobre todo por el trabajo magnífico que ha venido desarrollando en beneficio de esta gran región del Estado de Puebla. Y efectivamente, comentaba que en la glosa de segundo informe del señor gobernador Rafael Moreno Valle, en la comparecencia que el titular de la Secretaría de Educación Pública realizó ante el Congreso del Estado, su pleno, se establecieron una serie de compromisos y sobre todo de recomendaciones también, que de alguna manera en este momento están enfocándose al desarrollo de la actividad que estamos realizando a lo largo y ancho del Estado, fundamentalmente en lo que son los 27 organismos públicos descentralizados con los que contamos. Actualmente la estructura de los OPDs que tenemos en el Estado está conformada por 14 institutos tecnológicos descentralizados, 7 universidades tecnológicas, 3 universidades politécnicas, 2 universidades interserranas y la única que maneja el modelo de educación intercultural bilingüe indígena, que es la intercultural en el municipio de Huehuetla, en la región de Dipuntahuate. Estos 27 organismos públicos descentralizados, que son con los que estamos trabajando de manera muy estrecha desde la autoridad educativa del Estado, han sido ya de alguna manera instruidos para que trabajen hacia el interior de las instituciones de una manera muy importante respecto a las seis dimensiones que hoy por hoy representan las prioridades más importantes sobre las que queremos enfocar nuestro trabajo en la educación superior. Por un lado está primeramente el tema del incremento de la cobertura, es muy importante que logremos a través del aumento de la matrícula, poder lograr que la matrícula permita tener un nivel de absorción mucho mayor de la educación media superior y con ello la cobertura de educación superior en el Estado pueda verse incrementar, incluso con el propósito de que mucho antes de lo que establece el Pacto por México podamos estar llegando a alcanzar ese 40% o más incluso que se pretende lograr de cobertura en la educación superior. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a partir del aumento en la oferta educativa, siempre buscando que esta oferta de servicio educativo sea con la mayor pertinencia y con la mayor calidad. Entonces tendremos que seguir trabajando en que la oferta educativa que sea empleada, que venga a complementar o a suplementar la que ya existe hoy en el Estado, pues de alguna manera obedezca sin duda, por un lado, a la vocación productiva de cada una de las regiones a las cuales cada una de las instituciones educativas pertenece y está sirviendo, que desde luego también se busque en ampliar opciones en distintas modalidades, ya sea de programas despresurizados, los fines de semana, enfocados a personas que están trabajando y que no pueden incursionar en la educación, digamos que escolarizada convencional, que podamos también estar pensando en modelos mixtos, en modalidades a distancia, que permita a través de la educación abierta, a través de la universidad virtual, a través de los medios digitales, el poder lograr que cada vez sea un mayor número de personas, jóvenes o incluso adultos, que puedan tener acceso a la educación superior. Ese es el primero. El segundo es cómo logramos establecer programas que permitan aumentar los programas de becas. Es decir, el propósito es el incremento en becas para que la condición socioeconómica, personal, familiar de los jóvenes no sea un impedimento para que puedan seguir estudiando en su preparación universitaria. Entonces, el aumento de becas, tratando de aprovechar el enorme respaldo que tenemos por la Secretaría de Ocasión Pública Federal a través del programa PRONADES, pero obviamente aquí tenemos que hacer un trabajo, es el interior de las instituciones, que es muy importante, porque tenemos que aumentar el índice de desempeño académico de los jóvenes. Tenemos que lograr que su eficiencia académica sea mayor, que sus promedios de desempeño académico sean superiores, que les permitan competir de mejor manera y acceder en mayor proporción a los distintos programas de becas y de obras financieras que existen, tanto por parte del gobierno federal, como los estímulos que todo el propio gobierno estatal, y que empecemos a través de las instituciones, a través del liderazgo de los titulares, a acercarnos a fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, pedir apoyos a las empresas que se encuentran encravadas en la región para que adopten jóvenes universitarios de alto desempeño, que permita, pues obviamente esto, que los estudiantes no vean truncada su posibilidad de continuar estudiando. El tercer elemento es la enseñanza en el idioma inglés. Es muy importante que tomamos en cuenta que el destino ya nos alcanza. Hoy en día ya no podemos estar egresando jóvenes de nivel de educación superior que no dominen por lo menos una segunda lengua. Y esa segunda lengua, por hoy, por las condiciones de la globalización con la que estamos trabajando, pues sin duda lo representa el idioma inglés. No significa que en su momento, ya que hayamos logrado resolver el tema del segundo idioma, pues no incursionemos en un tercer idioma, lo cual sería ideal, pero primero tenemos que resolver la parte del dominio del idioma inglés como segunda lengua al concluir los estudios universitarios. El cuarto elemento es la vinculación con el sector productivo. Esta cuarta dimensión que de alguna manera está ya presente, que hay áreas de vinculación de las propias organizaciones o instituciones educativas que están trabajando muy fuertemente para establecer programas de convenios, de colaboración y están generando espacios que permiten a los jóvenes estar expuestos a experiencias previas a su culminación de estudios profesionales. El siguiente tiene que ver con el desarrollo de la cultura emprendedora. Es muy importante que los jóvenes cambien la visión de que entran a estudiar a una institución de educación superior, no para que cuando terminen alguien los contrate, sino que entren pensando en qué van a poder desarrollar a nivel de proyectos productivos que eventualmente puedan ser incubados por las instancias que existen para estos temas y que ellos puedan resolver al terminar su estudio un tema de autonomía y eventualmente transformarse en generadores de fuentes de trabajo. Y la última, la sexta y última dimensión, que implica la conciencia y el cuidado del medio ambiente. Vamos mucho más allá de establecer procesos de certificación. No es un tema nada más implementar un sistema de gestión ambiental dentro de las instituciones, sino que verdaderamente logremos generar conciencia en los jóvenes, en sus familias, en los docentes, en el personal de la institución, de la importancia que tiene el ahorro de la energía eléctrica, el ahorro del agua, en determinado momento el tratar de racionar, reciclar y rehusar mayormente los desechos que de manera material se generan. En fin, toda una serie de elementos que nos permitan verdaderamente poder heredar un planeta en mucho mejores condiciones y mucho menos en términos del que la mitad del medio ambiente estamos enfrentando. Yo creo que eso en su conjunto establece de manera muy clara que de parte del gobernador Rafael Moreno Valle, de su titular en la Secretaría de Educación Pública, Jorge Alberto Lozoya, la subsecretaria María del Carmen Salvatore y Bronca, estamos realmente comprometidos porque la educación superior representa a partir de este momento un verdadero cambio, un verdadero factor de transformación de la realidad de nuestra sociedad. Señor, ¿algo más que quiere agregar para concluir esta entrevista con el imparcial de la Sierra Norte? No, 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 muchísimas gracias, yo encantado de estar aquí, la verdad es que siempre que vengo por estas tierras me renuevo, para mí es un momento de recreo y por esas razones que agradezco mucho, desde luego la invitación de las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Nuestro Carranza para acompañarse en esta ceremonia de graduación de su segunda generación y bueno, pues un saludo a todos desde esta región. Gracias, señor.